Quiero pienso y hacer pues si quiero vivir Y más que perder lo quiero tiempo ganar Compartiendo amor que tuve una eternidad Cuando te dedicas y tú vas Tu palabra única, única, luchará Puede llover pero mi fuego no se apagará Dame una montaña, un lugar Dame una ciudad que quieras conquistar Me ayudaré, voy a estar contigo Tú ya son mis horas, tuyo es todo lo que ves Y me pregunto tal cual es, pero te sigo Tú ya son mis fuerzas, tómame, tómame, tómame Yo te entrego todo mi corazón Cuando te medirás y tú vas Tu palabra única, única, luchará Tú ya son mis horas, pero mi fuego no se apagará Dame una montaña, un lugar Tú ya son mis horas, tú ya son mis horas Tú ya son mis horas, tú ya son mis horas Tú ya son mis horas, tú ya son mis horas Tú ya son mis horas, tú ya son mis horas Tú ya son mis horas, tú ya son mis horas Tú ya son mis horas, tú ya son mis horas Tú ya son mis horas, tú ya son mis horas Tú ya son mis horas, tú ya son mis horas